El día de hoy fue señalado para dictar el fallo con relación al caso en el cual estaba acusado el señor Mayno Ronaldo Padilla González. Los enemigos que quieren exterminarnos y que jamás lograrán. Empezaron chutuiles sacando a los soldados recuperando la tierra. Hoy todos los pueblos mayas estamos en pie de lucha por rescatar nuestras tierras, por rescatar territorio. Se dio lectura en una forma resumida del fallo y el fallo que dictó la jueza fue absolutorio en cuanto a todos los cargos por los que se le acusaba al señor Padilla. Sin embargo también indicó que se certificara lo conducente en contra de Angélica Choc por el delito de obstrucción a la justicia y los delitos de falso testimonio. Angélica lo que buscaba es justicia con este proceso penal y sin embargo aquí se está revirtiendo la justicia porque se volvió en injusticia. Estoy buscando una justicia en bien de los derechos humanos de los pueblos indígenas aquí en Guatemala. Que todas las veces hemos sido criminalizadas, todas las veces nunca somos tomadas en cuenta para nosotros los pobres no hay justicia. Ojalá en este caso se haga justicia. Es lo que yo espero para que sea una historia para nosotros los pueblos indígenas y esa alegría que prevalezca, la confianza que prevalezca. Porque esa desconfianza en esta justicia aquí en Guatemala es lamentable porque nosotros no somos escuchados. Fue muy difícil para el Ministerio Público convencerlos de que creyeran en el sistema de justicia. Y hoy, pues en este caso, la jueza ordena certificar lo conducente en contra de Angélica Choc y los testigos que presentaron ellos. Y en este caso yo le digo, no sé, pero yo considero que el pueblo quechí no va a creer ya en el sistema de justicia. Ese es el mensaje que se le está dando al pueblo quechí, que si buscan justicia se pueden convertir en delincuentes. Hoy todos los pueblos mayas estamos en pie de lucha por rescatar nuestras tierras, por rescatar territorio. En manos de invasores.